En esta temporada de aislamiento mundial por el coronavirus, la tecnología ha jugado un papel importante. En Japón, estudiantes de la Universidad Business Breakthrough que se graduaron de esta forma, robots vestidos con togas y birretes recibieron los diplomas por los alumnos. Lo curioso es que ellos mismos desde sus casas manejaban a los autómatas que tenían una tablet con sus rostros en videollamada.